Cada 2 de noviembre en El Salvador se celebra la fiesta católica de los fieles difuntos, pero esta fecha no solo es aprovechada por la población para acercarse a los cementerios y rendir homenaje a sus seres queridos. El comercio también aprovecha este día y ofrece diferentes opciones para enflorar las tumbas. Y por supuesto, no pueden faltar las golosinas tradicionales de este 2 de noviembre. Las tradicionales hojuelas con miel, los sorbetes de carretón, las minutas, yuca con pescaditas son algunas de las comidas que no pueden faltar en los cementerios del país en este Día de los Difuntos. Pero si el gusto es más exigente que una golosina, los capitalinos podían saborear un pan con pollo, un hot dog y muchas opciones más con las que los visitantes a los cementerios pasaron en familia el azueto de este 2 de noviembre en El Salvador. Informó para laprensagrafica.com, Héctor Burgos.